En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con nuestro cajón Zócalo. Veremos también una encimera de Decton Lauren. Quiero enseñaros cómo funciona la campana nueva de NET Escamoteable y veremos también una barra móvil. Así que ni te muevas, porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quiero que sepas que si ahora estás buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, ¡enhorabuena! Estás en el canal adecuado. Pero si no consigues darle forma, si no terminas de tener ese proyecto que a ti te gusta, que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo, en el primer comentario, toda la información. Y hoy tenemos un proyecto que tenía unas ganas de venir a enseñaros a grabar esta estancia, porque me encanta. Está llena de conceptos. Tanto es así que hemos decidido dividirlo en dos capítulos. Este es el primer capítulo y en el segundo capítulo te enseñaré toda esa zona. Hoy nos vamos a concentrar aquí, en esta isla. Pero para que comprendas el cambio tan grande que ha sufrido esta estancia, quiero pasarte por delante un par de imágenes para que veas cómo estaba esta zona cuando yo vine aquí a medir por primera vez. Y es que decidimos invadir lo que supuestamente era un hall, una zona muerta dentro de la casa, para colocar esta gran isla con el cajón zócalo y donde estaba la antigua cocina, aquí detrás, hacer la zona de servicio con las torres y con los electrodomésticos. Quiero enseñaros cómo funciona el cajón zócalo y cuánta capacidad tiene. Quiero deciros cómo funciona esta campana de nez que se levanta el cristal y se retroilumina, que es que sé que te va a encantar. Quiero explicarte por qué y las ventajas de tener dos fregaderos dentro de este ambiente. Y un montón, pero un montón de conceptos que sé que te van a encantar y que probablemente puedas incorporar rápidamente en el próximo proyecto de tu cocina. Así que si te parece, empezamos y vamos a ir paso a paso viendo toda esta zona. Quería deciros cuáles son las medidas aproximadas de esta zona. Tenemos 5 metros en esta dirección y 4 metros 20 en esta dirección. Y digo las medidas aproximadas porque esta vivienda es original de finales del siglo XVII. Ha llevado ciertas restauraciones hasta conseguir verla como la estáis viendo ahora. Y eso hace que encontremos muchos ángulos y muchas formas. De hecho, donde estamos me dicen los clientes que eran unas antiguas cuadras. Por cierto, esta cocina pertenece a una familia a la que le encanta cocinar. Por eso vamos a descubrir tantos accesorios y tantas zonas. Comenzamos por la primera parte, la zona de adelante de la isla. Tres grandes módulos de 90 centímetros. Nos abrimos con la gola en color negro y lo primero que encontramos es una pieza completa que nos sirve también, aparte de ser un módulo bajo fregadero, también para dejar grandes garrafas, botellas y envases. ¿Por qué? Porque la basura normal se utiliza en el fregadero general, en el que veremos en la otra parte de la cocina. Una zona de 90 centímetros con el interior en color negro que da el primer servicio a este pequeño fregadero. Lo bueno de estos módulos del cajón zócalo es que cuando tocamos la parte inferior todavía descubrimos otra parte más. Te espera que te la quiero enseñar con más detalle más adelante. Segundo módulo, 90 centímetros, doble gaveta. Abrimos las dos para poder observar. Primer cubertero, madera, como nos gustan a nosotros, doble cuchillero y todos los accesorios necesarios para que esta familia tenga todo bien organizado, con el fondo en grafeno. Cómo nos gusta decorar las cocinas por dentro igual que por fuera. Pero una vez que tenemos abierta esta primera zona, encontramos otros dos cuberteros ocultos en la parte superior. Igual que lo estábamos viendo, divididos como le gusta a nuestros clientes, dejando zonas amplias y abiertas y otras utilizándolas como pequeños cuberteros. Quiero que sepas que en estas divisiones que lleven en prestas vertidas, si con el tiempo quisiéramos colocar otro cubertero, es muy sencillo porque encajan perfectamente y pueden variar de posición. Una vez que tenemos los dos abiertos, los podemos cerrar a la vez sin ningún tipo de problema. Y en la parte intermedia encontramos otra gran gaveta. Perfecto para todas las ollas y todas las tapas bien ordenadas. Se pueden hacer montones y puedes ver la altura que tienen y el peso y cómo abren de cómodos. Y es ahora donde te quiero enseñar con detalle este cajón. El cajón zócalo. ¿Cuáles son las medidas? Vamos a empezar a hablar un poco de medidas para que nos situemos. Primera parte, el cajón zócalo, 26 centímetros de altura. Continuamos con 66 centímetros de mueble en la parte superior y 2 centímetros de encimera. Estas cocinas son unos centímetros más altas que las que estamos acostumbrados a ver. Pero claro, por unos pocos centímetros ganamos una línea más. Y acuérdate, acabamos de ver esta pieza que abre entera y al ser nuestra madera, nuestro roble sincro, conseguimos disimular este corte con el pulsador. Y es que si te has fijado, ¿cómo ha abierto el cajón del medio? Este tipo de cajones se abren simplemente acercando, pulsas con la rodilla y expulsan los cajones. Tenían mucho peso, pero aún así, mira qué ligeros van. Puedes abrirlo con la rodilla o, evidentemente, puedes darle también con la mano. Lo mismo que el cajón zócalo. ¿Cuánto almacenamiento tenemos en estos tres módulos de 90 centímetros? Cuando diseñamos esta isla, dejamos en el centro un espacio entre los dos muebles. Lo necesitábamos para la campana que vamos a ver ahora. Pero también lo hemos podido aprovechar para colocar estas dos tomas de corriente. Van integradas, no llevan marco y como puedes ver, son muy discretas. Además, si este costado hubiera ido en color negro, prácticamente quedan integradas 100% con el costado y apenas se ve. Son muy útiles porque al estar en un lateral, puedes conectar un pequeño electrodoméstico y trabajar aquí arriba con él. Una super isla de 2 metros 72 centímetros en esta dirección y 1 metro 33 en esta otra dirección. Mucha capacidad, mucha encimera y una zona perfecta para poder cocinar mirando hacia el jardín. Estamos viendo el Decton Lauren. Es un Decton oscuro, un color negro, no tan negro como el Kelia, con esta beta en cobre que recuerda o simula también las piedras naturales de las montañas porque tiene un realismo absoluto. Y como sabéis, los porcelánicos, el Decton resiste las altas temperaturas. Es decir, que una pieza que esté caliente, 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 no habría ningún problema en colocarla sobre la encimera. Tengo aquí estos dos accesorios que ahora te voy a contar para qué sirven. Y es que este tipo de placas que llevan los flexis a los lados, estos fuegos rectangulares que tanto os hablo en muchos de los vídeos, sirven para este tipo de accesorios. Encendemos la placa, encontramos el Twist Pad Light, que es esta piecita redonda que con imán gira y nos detecta la zona que queremos utilizar. Le podemos dar, subir y bajar la temperatura, tan sencillo como mover un disco. Y aprovechando estas piezas rectangulares, dos de los grandes accesorios que más trabajamos es el Tepanyaki, una plancha profesional que colocamos encima, perfecto para hacer carnes y también para hacer verduras. Y tenemos el grill, una pieza como de hierro que tiene otro tipo de gusto cuando cocinas tan bien aquí la carne y los pescados. Pero claro, imaginaros esta gran placa de Neff, 92 centímetros de cristal, funcionando a toda pastilla con los tres fuegos encendidos a la vez. Hacía falta una campana que consiguiera absorber todos los humos. Como el techo es de madera, no nos podíamos permitir descolgar ni introducir ningún tipo de campana en el techo. Por lo tanto, elegimos este modelo de Neff. Es un modelo escamoteable, es decir, que cuando no lo utilizas queda en el interior. Según pulsas el botón aparece esta lámina de cristal, que por cierto, siempre que se abre sale en color rojo. Luego puedes variar tú el color, depende del que más te guste. Nuestros clientes han elegido el color azul. ¿Cuál es el funcionamiento? Tiene los motores, la aspiración, la tiene justo aquí. Por lo tanto, los humos son absorbidos, golpean en el cristal y se introducen en el interior. Nos comentan nuestros clientes que le han dado pero uso, pero uso de verdad y que están encantados con esta campana. Que ha llegado a las prestaciones que querían ellos. Súper sencilla de limpiar porque se sacan los filtros por la parte de adelante. Este modelo tiene dos versiones, con salida al exterior, recirculación, lo que sería recirculación y también, si quisieras, la podrías conectar a un conductor. Aunque lo más normal es tenerla en recirculación. ¿Cómo se consigue esto? Te lo voy a enseñar después en la parte de atrás. Continuamos después de la zona de cocción. Y como veíamos antes, teníamos dos tomas de corriente en aquella zona. Pero es que aquí le hemos colocado otro twist en color negro. Pulsas, giras y descubres dos tomas de corriente. Fácil para que puedas conectar también otro pequeño electrodoméstico cerca de la placa. Y un pequeño fregadero de 35, solamente 35 centímetros de ancho, 40 de fondo, para tenerlo aquí rápido, no tener que ir a la otra zona. Bueno, pues estás haciendo una pequeña elaboración, quieres darle un agua a un cuchillo, quieres darle un agua a una bandeja, lo tienes siempre a mano. Dosificador de jabón, para no estar preocupado siempre del bote de jabón. Y como digo en todos los vídeos, si puedes, coloca un grifo extraíble. Llegarás a todas las partes de tu fregadero y podrás cargar agua también fuera del perímetro del mismo. Vaya zona de cocción que tiene esta isla. Yo creo que hemos cumplido todas las peticiones de nuestros clientes. Cuando diseñamos la isla, le dimos servicio por ambos lados. Cajón zócalo en esta parte y cajón zócalo en la otra parte. Pero no queríamos renunciar a tener una barra para poder acompañar al cocinero y a la cocinera cuando hacen las elaboraciones. Claro, tuvimos que utilizar este modelo de Cancio. Un metro 40 de largo, 56 centímetros de profundidad y 8 centímetros de grosor. Para que dé esa sensación de tablón posado sobre la encimera. Acompañado de estos dos grandes taburetes que me encantan. Tienen este tacto de terciopelo que es que da gusto tocarlos. Como siempre me preguntáis en los comentarios, ya os he dejado en la descripción el modelo que es de taburete para que lo podáis buscar. Pero de momento, ahora me hacen falta retirarlos, apartarlos para la parte de atrás. Para poder enseñaros la barra mejor. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo que acceder aquí debajo, ¿cómo lo hago? Qué incómodo, ¿verdad? No. Este modelo, el modelo es NAC, la barra de Cancio, se da para atrás, deja libre la zona y se adapta en cada momento a lo que necesitamos. Ahora ya tenemos todo el espacio descubierto para poder acceder cómodamente. Antes decía, este modelo viene con recirculación. ¿Cómo funciona? Bueno, quiero enseñaros aquí detrás un pequeño truco que tuvimos que utilizar. Fíjate este cajón, profundidad 60, la profundidad normal, pero este ya no sale más. ¿Por qué? Este mismo espacio es el que necesitábamos justo allí detrás para integrar la campana. Y este modelo tiene una pieza donde ahí debajo hace la recirculación y ya no necesitan rejillas hacia el exterior de la isla. Habitualmente, en alguno de los costados, había que hacer siempre una canalización para que los humos que absorbía, limpiaba y devolvía ese aire a la cocina tuvieran salida. Este modelo lo tiene todo aquí detrás y el aire sale por debajo de la isla. Claro, estoy seguro de que te encantaría ver esta campana funcionando. No creas que no lo he pensado. Por eso, te emplazo a que te des una vuelta por nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR, porque he dejado un Reels chulísimo donde te explico cómo funciona esta campana. Y antes, pasamos muy rápido en el otro lado por el cajón Zócalo, pero quiero que te quedes con el detalle de la iluminación en la parte de abajo. Tú sabes lo bonita que es esta isla cuando la ves de noche en esta vivienda, bien iluminada en la parte de arriba y con ese detallito en la parte de abajo. La veta de nuestro roble sincro se traspasa en vertical de una puerta a la otra y combina perfectamente con los golas en color negro. Estos techos tan altos, además de madera y con estas formas anguladas, era complicado diseñar la iluminación, pero nuestros clientes sin duda acertaron con estas lámparas colgantes en color negro, forma cilíndrica, tubular y además cada una en una altura diferente, lo que crea una sensación lumínica muy bonita y ilumina perfectamente toda la isla, porque es que este tipo de luces dan la luz muy cerrada y dan la luz justo donde más la necesitamos, aquí, sobre la encimera. Por cierto, estamos llegando al final de este primer capítulo, pero nos queda todo el segundo capítulo. Quiero enseñarte una envasadora al vacío de Nef, todavía no la hemos visto en el canal. Veremos también los microondas que no tienen plato giratorio. Te voy a explicar cómo funcionan. Frigoríficos y congeladores de integración y dos vitrinas, nuestra vitrina Noir con el cristal ahumado que se ve pero no se ve hacia adentro, interior de madera y retroiluminada. Y muchas más cosas que te podría contar, pero no te las voy a contar porque te espero en el segundo capítulo. Por cierto, ¿te gustaría ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? Tienes dos sitios donde las puedes ver. El primero, en nuestra cuenta de Instagram, arroba cocinas CJR. Todos los días subimos imágenes de los proyectos que grabamos para el canal de YouTube. También puedes ir a nuestra página web www.cocinasCJR.com y somos muy activos en todas las redes sociales. Utiliza la que más te guste. A mí me ha encantado presentarte esta primera parte del proyecto. Te espero en la segunda. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, y empiezo por este del fregadero, ¿no? Empiezo ese. Nos hacía muy buena. Perdón, perdón, perdón. Empecé ahí a patinar y no conseguí salir. Vamos, Frank, estoy en fire. Vamos a retirar primero los taburetes para poderlo verlo bien. Para poderlo verlo bien. Eso llevaba a la segunda conclusión. Al tercer principio de Newton.